No te dañan en brasa, tengo diosencia, vida te vola y vola, vida te vola y vola, en nombre de todos los contenidos. No te dañan en tu confianza, da creer en nuestro corazón, amor no amos y date, tan como el fe, paz y indemnidad, en tu confianza. Toda la vida, toda la vida, que Share en todo, te säga, cuando esté en todo, que se場, que emociona, tanto el sapple, en tu Pelosi y cervcan, ya en tu confianza, A criar y se te canta y la vida sienta Para brilhar o sonho, não sabe ainda o amor que pereche A sensação que vive, que a natureza oferece A sua generosidade, todo o nosso passageiro Segundo a barra dos sonhos Roda, roda vida, roda, roda tempo Roda, roda tempo Canta, canta perto Quem tem sonho, vai a vida Roda, roda vida Roda, roda tempo Roda, roda vida Canta, canta perto Quem tem sonho, vai a vida Roda, roda vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!